Hola, ¿cómo están? Aquí saludándoles y para invitarlos a que el día de hoy, 23 de septiembre del año 2020, se conecten en todas mis redes sociales que están apareciendo en este momento a las 5 de la tarde para presentarles mi segundo informe de actividades legislativas. Debido a la pandemia, no es posible hacerlo de manera presencial, pero a la distancia estamos juntos y es mi deber y responsabilidad como diputada federal presentarles mi trabajo durante el segundo año legislativo. Así que los espero, no se lo pierdan y muchas gracias por su atención.